Alianza Comunicaciones y Producciones Presenta Cocines Saludable con Patricia Zafra Muy buenos días amigos de Cocines Saludable con Patricia Zafra Hoy este proyecto que inicia con Carrefour Acuérdense que Carrefour es chévere Carrefour es un mundo de posibilidades para ti El día de hoy estamos aquí en Carrefour Unicentro Una tienda espectacular como podemos ver unas frutas hermosísimas Y el día de hoy vamos a cocinar saludable desde aquí, desde Carrefour Vamos a empezar con algo muy interesante porque aquí tenemos todas las posibilidades Miren este sartén que se los quiero presentar Un sartén de casa y de marca Carrefour con unos precios espectaculares Y sobre todo que nos va a servir muchísimo en la cocina para el día de hoy El día de hoy tenemos un filete de trucha con una ensalada de aguacate Muy saludable, muy sano Para ti que quieres hacer dieta o para ti solamente que te quieres alimentar saludable Vamos a comerciales y ya regresamos desde aquí, desde Carrefour Unicentro Porque Carrefour es chévere y un mundo de posibilidades para ti Lo importante es usar lo que tenemos en la casa Una cantidad de colores Un plato delicioso y saludable Entra solito por los ojos No se muevan, regresen a Cocina Saludable con Patricia Safra Bueno amigos de Cocina Saludable con Patricia Safra Continuamos aquí con esta preparación saludable del día de hoy Una trucha que quiero que vean Miren esta delicia de filete de trucha Recuerden que en Carrefour los martes pueden conseguir todas las frutas, verduras y carnes frescas Incluyendo pescado, pollo, cerdo Todas las carnes con el 20% de descuento Y un 5% de descuento adicional por pago con tarjeta Carrefour Así que los invitamos los martes a que merquen en Carrefour Porque van a encontrar delicias como esta Miren, esta trucha yo la tengo marinada con limón En algunas otras ocasiones les he dicho que es importante ponerle la cáscara de limón sobre el filete ¿Por qué? Porque da una especie de amarguito delicioso Que lo vamos a aprovechar muy bien al momento de la cocción La tengo marinando con sal, pimienta, limón y ajo Porque la trucha del día de hoy es trucha al ajillo Miren que belleza de filete Bueno, voy a reservarlo acá y me voy para la estufa a prender esta estufa Además una estufa lindísima que podrán conseguir aquí en Carrefour Lo voy a precalentar y tengo listo acá el aceite de olivas Aceite de olivas marca Carrefour Recuerden que es importante ser saludables Comer comida saludable y el aceite de olivas es una gran fuente de vitaminas Y sobre todo tiene antioxidantes que van a ser muy beneficiosos para nuestra salud Vamos a ponerle un chorrito, este si puede ser generoso, el consumo de aceite de olivas de hecho es bueno para la salud Vamos a ponerle un chorrito generoso y recuerden lo que les he dicho siempre Soben, soben, no les dé fastidio, no les moleste sobarlo porque el calor de nuestras manos hace que nosotros ayudemos a impregnar los sabores en los filetes y va a quedar delicioso O será porque si lo consentimos queda mejor, no sé, el caso es que queda delicioso Seguimos aquí en este proceso Yo me voy a limpiar un poquito las manos Y voy a poner los filetes en el fuego ¿Y oyen eso? Ese es el punto en el que debemos poner los filetes Recuerden que el pescado requiere poca cocción Si lo cocinamos demasiado va a quedar cauchoso, va a perder ese jugo y además va a perder muchas de sus vitaminas Vamos a dejarlo en el fuego y continuamos con la preparación de la ensalada para acompañar este delicioso filete de trucha de Carrefour Aquí tenemos aguacate que previamente hemos cortado en cuadritos Vamos a ponerlo Aquí todos en el set están como babiando, entonces vamos a poner una buena cantidad Por acá tengo tomate en cuadritos Lo importante es usar lo que tenemos en la casa Una cantidad de colores Un plato delicioso y saludable Entra solito por los ojos No se muevan, regresen a Cocina Saludable con Patricia Sato Vamos a reservar esto y ahora ponemos la cebolla roja y un toquecito de pimienta y limón Que va a ser para cerrar con broche de oro Yo voy a ver como terminan los filetes y vuelvo con ustedes a Cocina Saludable con Patricia Safra Desde aquí Carrefour Unicentro Bueno amigos de Cocina Saludable con Patricia Safra Tenemos ahí el filetico de trucha reservado y vamos a continuar con la preparación de la ensalada Por acá teníamos cuadritos de aguacate Pueden ser picados groseramente porque la verdad además de que se ven muy bonitos es muy agradable sentir la textura Suave del aguacate con la de un poco más durita que le da la cáscara y el juguito que bota el tomate en el momento de comer Tenemos aquí una cebollita roja que también la hemos cortado grandecita para no perder la uniformidad en el corte Esta cebollita roja la hemos tratado de la siguiente manera Le hemos puesto limoncito y sal para cortarle un poco ese picante de la cebolla roja que es más fuerte que la cebolla blanca Vamos a ponerla Ahora vamos con limón El limón podemos ponerlo al gusto Si nos gusta bastante limón entonces ponemos bastante limón A mí particularmente me fascina Entonces voy a ponerle una buena cantidad de limón Recuerden que los martes tenemos aquí en Carrefour 20% de descuento en todas las frutas y verduras y carnes frescas Y si pagan con tarjeta Carrefour entonces tendrán un 5% de descuento adicional en todo esto que les dije De verdad que vale la pena venir a Carrefour Tenemos certificación de Fedegán en carnes Tenemos frutas y verduras de primera calidad y un gran descuento Continuamos con esto Vamos a ponerle un poquito de pimienta También al gusto A mí me gusta bastante la pimienta Podemos reemplazarlo por picante en polvo O incluso picante líquido que tengamos Una salsita de picante también lo podemos usar Miren esto, yo quiero que vean esto Si ven esa belleza de colores, el morado de la cebolla Esto es lo que buscamos Esto exactamente es lo que buscamos al momento de servir un plato Son verduras, son alimentos muy saludables, naturales Que como los conseguimos aquí en Carrefour es prácticamente que los bajáramos del árbol y de una vez a la mesa Todos estos alimentos los podemos tener en nuestra mesa Combinados de una manera deliciosa que les llame la atención sobre todo a los niños Y que sean muy saludables para nosotros Ya tenemos la ensalada lista y vamos a reservarla Porque me voy por mis filetes Aquí tengo esta belleza de filetes de trucha Como les dije, deben tener poca cocción Porque si tienen mucha cocción Vamos a perder ese jugo y vamos a perder las vitaminas del pescado Es muy importante que incluyamos en nuestra dieta por lo menos dos veces a la semana pescado Y aquí en Carrefour, desde Carrefour Unicentro conseguimos un pescado delicioso Bueno, en cualquiera de sus otras tiendas también Voy a reservar esto Vamos a unos comerciales y venimos a emplatar esta delicia de almuerzo saludable Lo importante es usar lo que tenemos en la casa Una cantidad de colores Un plato delicioso y saludable Entra solito por los ojos No se muevan, regresen a Cocina Saludable con Patricia Sáenz Bueno amigos de Cocina Saludable con Patricia Sáenz Regresamos para emplatar este filete de trucha al ajillo con ensalada de aguacate Una combinación de ingredientes muy, muy colombianos Que los conseguimos todos aquí en Carrefour Miren que lechuga tan linda Recuerden que yo siempre les he dicho que la presentación es muy, muy importante No debemos descuidarnos en la presentación, así sea para nuestras casas, para nuestras familias Siempre que veamos un plato lindo, un plato bien presentado La gente sabrá que hemos dedicado tiempo para ellos Y sobre todo ese popular dicho que la comida entra por los ojos Bueno, vamos a emplatar esta deliciosísima ensalada Pongan una cantidad generosa de ensalada Porque como la ensalada tiene aguacate, el aguacate es una proteína vegetal Su consumo es muy beneficioso para nuestra salud Y sobre todo vamos a sentir esa sensación de saciedad Valga la redundancia de sentir esa sensación Pero vamos a tener sensación de saciedad Que va a evitar que estemos consumiendo otras cosas que de pronto no son tan alimenticias Como un buen plato de ensalada Y por último Vamos a poner este filetico Que lo hemos cortado en una porción más o menos de unos 120 gramos Y lo vamos a poner por acá A mí como yo les dije que me encanta la pimienta Al final le pongo un toquecito de pimienta Que además de ayudarnos a decorar el plato Que ya de por sí es muy lindo Un plato que encontramos aquí en Carrefour Me encanta grabar aquí en Carrefour Porque cada vez que necesito algo voy y lo consigo Todo lo que necesitemos para nuestros hogares lo conseguimos aquí en Carrefour Hoy desde Unicentro Por favor miren esto Díganme si no se ve súper apetitoso Y sobre todo muy saludable No dejen de consumir pescado por lo menos dos veces a la semana Recuerden que invertir en la salud es muy muy importante Miren ahora yo voy a degustar este plato acá Con las personas que están en el set de grabación Y volvemos con la segunda receta de Cocina Saludable con Patricia Zafra Y volvemos con la segunda receta de Cocina Saludable con Patricia Zafra